Continúan las inundaciones en China. No ocurría este fenómeno desde 1891. La capital de China ha registrado sus lluvias más intensas en 140 días en las últimas semanas. La ciudad recibió 29.3 pulgadas de lluvia entre el sábado y el miércoles por la mañana, según dijo la Oficina de Meteorología de Beijing. El récord se alcanzó mientras al norte de China se sufrían aguaceros provocados por los restos del tifón Duxuri, que avanzaban hacia el norte tras golpear las provincias del sur de China. Beijing y la provincia vecina de Hebei han estado registrando graves inundaciones en las que el agua ha alcanzado niveles peligrosos. Las lluvias en la capital y alrededores destruyeron carreteras y provocaron cortes de luz, rompiendo tuberías de agua potada. Al menos 20 personas han muerto y 27 están desaparecidas por las lluvias torrenciales en Beijing y alrededores, según dijeron el martes las autoridades chinas. El récord anterior de precipitaciones era de 1891, según indicó la Oficina Meteorológica de Beijing en su cuenta oficial de Weibo. Cuando se registraron 24 pulgadas de lluvia, miles de personas fueron evacuadas a refugios en escuelas y otros edificios públicos en los suburbios de Beijing y ciudades cercanas.